¡Suscríbete al canal! 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 Iquia de vida máxima, creo que era. Algo así. Un poco complicado, pero ya lo entenderéis. Vale, el cocinero está bastante guay también. Librero. Incrementa el focus, aumentando el daño de los hechizos críticos. Eso creo que es nuevo, ¿no? Incrementa la vida que ganas de la carne. Un puente a mejoras futuras. Vale. Incrementa la experiencia que ganas. Esto. La capacidad de dar unas máximas. Vale, la cantidad de oro que guardas en Caronte. Caronte, ahora te da estadísticas. Cuanto más oro le das. Incrementa el oro que ganas en ciertos trades. Ok. Incumbres limit, ¿qué es eso? Puedes llevar más cosas, supongo. ¿Cuánto oro tengo? 179.000. Vale, por aquí arriba. El arquitecto Fienders Fee. Esta es nueva. El bardo, el bardo. Este es nuevo, ¿eh? Vale, más daño. Recibes menos daño cuando haces dash. ¡Eh! Clase nueva también. El running. Estas dos clases son nuevas, ¿eh? Arqueology. Las reliquias cuestan menos resolve. Esto es bueno, tío. Más vida. El lancero dragón nunca me gustó del todo. No es malo, ¿eh? Pero no... Esto era... Las pociones recargan tu talento de clase. Más armadura. El Gunslinger tampoco me gustó nunca, tío. El Gunslinger. Nunca me gustó. No digo que sea malo, pero a mí... Vale, hacer reroll a los personajes. Incrementar el oro que conviertes. Cuando inicias una nueva run. Capacidad de runas. Vale, más peso. Aquí hay algo, ¿eh? No lo veo. Ah, vale. Encontrar ore cuando... Cuando rompes algo, ¿no? El asesino. El asesino me encanta. De mis favoritos. De hecho, voy a equipármelo. Incrementar la destreza. Aumentando el daño de los golpes críticos. Rerolear reliquias. Curios. ¿Qué son, Curios? ¡Eh! Soul Locked. Compra Absolute Strange in the Soul Shop to lock this skill. Esto es nuevo, ¿eh? La tienda de almas nueva. No sé lo que es. Es que desde la última vez que subí este juego, que creo que fue en mayo o marzo o por ahí, ha añadido un montón de cosas. Un puente a futuras mejoras. Vale. Esto. Incrementar el focus, aumentando el daño de los hechizos críticos. Vale. Encontrar Eter rojo de las cosas que rompas. El boxeador tampoco me gustó, ¿eh? Y estos dos los voy a dejar ahí para comprarlos luego y poder verlos. Más vida. Y podemos subir algún nivel más de daño, por ejemplo, ¿no? De esto, por ejemplo. Vale. Peso. Esto de aquí. Incrementa el daño de los golpes críticos. ¿Qué más puedo comprar? Algo que sea... Mira, esto no lo tengo. Y esto. Vale. Lo que voy a subir primero es daño a tope. Y ya viendo eso, pues mira. Más armadura. La armadura también es muy necesaria, ¿eh? Hostia, lo que me cuesta. Siete mil. Veintiún mil. ¿Tú estás borracho o qué? La vida también es importante. Vale. Todo el daño a tope. Y me quiero subir la vida también. Vale. Maná. Esto está cerrado. Voy a comprar esto. Esto también. Pues tengo todo ya, ¿no? Sí. Solo me faltan estos dos. Me doy la vida. Ok. Y... Poco más. Armadura. Me voy así. Me voy a guardar algo de pasta. Bueno, tengo veintidós mil. Debería gastarlo realmente. Vale. ¡Woo! 201% de resolve. Claro, no tengo nada equipado. New. ¿Qué es lo que me gustaba a mí? Bueno, supongo que esto, ¿no? Drownet. Esto es muy caro, ¿no? No tengo dinero. El set del Drownet. ¿Puede ser? ¿Lo tengo entero? ¿El del Drownet? No. Vale. Esta es la polla. Armadura. Gilded. Uh, el Drownet. Tengo que comprarlo, tío. Bueno, mientras tanto, me equipo este. ¿Cómo que chunki? ¿Cómo que chunki? ¿Cómo que chunki? Bueno, voy a ponerme cosas ligeras, entonces. Y pendientes. No puedo ponerme este. Bueno, pues me quito este, que es muy pesado. Me pongo este. Me sigue gritando resolve. Es que está muy buena. 16 de daño me da esta. Nah, me la voy a poner. Vale. Vale. Vale, tengo lo equipado en todo. Lo que no tengo equipado en ningún de esto tampoco, ¿no? Esto es robar vida. Me pongo life steel. Souls steel. Esto es recuperas vida cuando matas, ¿vale? Igual que este. Pero esto es en función de tu fuerza y está en función de tu inteligencia. Recupera maná. Incrementa la capacidad máxima de maná. La duración de los efectos. Ganas maná. Incrementa la armadura total un 10%. Esto es worth it, tío. Y además te da armadura. Esto devuelves daño. Que las monedas vuelen hacia ti. Es una pijería, pero está bien. Ganas más oro. También está muy bien. Ganas más resolve. Esto es muy bueno. Incrementa la velocidad de movimiento. Pero ya no me queda espacio para nada. Ya está. Voy así. Vale. ¿Y tú? El Dumi. No sé qué. Come a la polla. Hola, amiguilla. Esto es nuevo, ¿no? Esta es la tienda nueva. Vale. The Scars of Erebus. ¿Listo para sellar una nueva cicatriz? Aprende acerca de las Scars on cicatrices, ¿no? Cicatriz no. Bueno, sí, ¿no? Oro 99. Gold trophies. No saben. Silver bronze. ¿Qué es esto? Ah, como desafío. Puede ser. Ya lo haremos, ¿vale? Cuando me entere de qué es, ya lo haremos. ¿Tú quién eres? Ah. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Burden of Power. Enter a new treat. ¿Qué es esto? Los enemigos hacen más daño. Estos son como desafíos. ¿Puede ser? Hola, viajero. Bienvenido a la tienda de almas. Mi nombre es Keres. No sé qué. Bueno, sí, que me da igual. Puedo convertir el ore en sangre. Y la sangre en ore, ¿no? Vale. ¿Qué es esto? Comprar. Embroid investments. Nivel máximo de equipamiento más uno. Puedes ser encontrado equipamiento de mayor nivel. ¿Puedes mejorarlo a cambio de qué? Ah, pero ¿qué son esas rocas? Yo no recuerdo qué era eso. Las almas esas. ¿Y esto qué es? Runas de más nivel. Convierte en imparable. Incrementa el nivel máximo de las siguientes habilidades. Vitalidad 1, 2. Armadura. Wow. Fuerza, inteligencia. El nivel de maestría máximo de cada clase. Dios, lo que me va a tocar farmear. Lower burden requirements. ¿Qué burden? Ah, vale. Lo de... Vale. Lock the right most heroes during classes. Ah, vale. Fijar un héroe para que no se cambie al hacer reroll. Qué guapa la tienda esa, ¿eh? Vale, pues nos vamos, ¿no? ¿Qué ha dicho? Vale, me está guardando 800 de oro. Tengo una capacidad máxima de 2000. Y me conversión es del 14%, ¿ok? En total le has dado caronte 36.000. Has alcanzado el tributo de nivel 2. Lo cual me da más 2 en todos los atributos y más 4 en las runas. Tienes que donarle 2000 más para el siguiente nivel. Vale. Vale, vale. Después de 14 minutos jugamos la run. Perdón. Perdón. Eh, se ha ido la línea. Espera, ha bajado el sol ya. ¿Qué es esto aquí? ¿Tú quién eres? Eres el siguiente a firmar el contrato, no sé qué. Lo he intentado, dice. ¡Tío! Hay una mosquita chiquita que no veas lo que da por culo, ¿eh? Vale, ¿exploramos todo o qué? La primera en la frente, ¿no? ¡Gerier! Bueno, chicos, perdonadme, pero llevo sin jugar a esto... Literalmente meses, ¿vale? Necesito aclimatarme de nuevo. Este es un campeón. Lo primero es que cuando mato gente, robo vidas, ¿sabes? Cinco, además. Bastante. Lo que en realidad no debería estar haciendo esta zona, pues esta zona ya no me reporta nada, ¿eh? Pero bueno, más que nada para aclimatarme un poquito, porque llevo sin jugar a esta vaina. Vale, tengo habilidades. ¿Qué tengo? Ese es el congelar, ok. ¿Haces así? Ah, no tengo maná. No haces de ninguna manera, pues no tengo maná. Ahí no hay nada. Aquí hay un texto que seguramente hemos leído ya. Vale, de aquí lo tenemos todo. ¿Cómo leo la siguiente zona? ¿Cómo cambio? Ah, aquí. Perdón. Aquí me faltan tres. Aquí unos cuantos. Joder, me faltan muchos en las demás zonas. Como comprenderéis, es un roguelike. Bueno. Es un roguelite más que un roguelike. ¿Vale? Y la progresión es bastante complicada. Porque es un castillo con muchas zonas interconectadas, ¿vale? Hay una... Está la torre del sol, está las tundras heladas, en fin. Muchas zonas, ¿vale? Cada una tiene su correspondiente boss, sus enemigos, su equipamiento y tal. Entonces, para poder llegar a una zona... Pues tienes que farmearte mucho la anterior, ¿sabes? Joder, con los campeones. Tienes que farmearte mucho la zona anterior. Mucho, mucho, mucho. Y estoy ahora mismo en la primera y, bueno, aún así me están curtiendo, ¿eh? Pero porque llevo tiempo sin jugar también. Estoy, digamos, practicando. Quito muy poco, ¿eh? En comparación a cuando... Ups. En comparación a cuando estaba jugando top este juego. Eh, hay una zona nueva aquí. A la derecha. Vamos a terminar de explorar esto, ¿no? Uh, manzanita te aumenta la vida... No, mentira, esto te cura. Y esto te aumenta la vida máxima, ¿no? Sí. Te aumenta 47, a cambio de recibir 89. Pero es worth it. Porque ahora nos curamos pegando. Mira, además sale un pollete aquí. Estupendo. Pues hemos ganado bastante vida ahí. Hay reliquias también, hay armas, cositas. Esto es un desafío, ¿vale? Voy a hacerlo para que lo veáis. Es un desafío de combate. Vale, lo menos. Otro menos. Y listo. Y aquí conseguiremos los ores con los que podemos comprar las cosas aquellas. Vale, ya está. Zona nueva también aquí arriba. Y esas son las reliquias que puedes obtener. Esto dice comer carne. Mientras estás a tope incrementa la vida máxima un 10%. Eso es bueno, ¿eh? Yo me lo voy a llevar. Me quita 24 y resolve. O sea, un 24%, pero tengo 156. Así que worth it. Ahora tengo que procurar comer carne. Teniendo la vida a tope. Porque eso me la aumenta. Yo creo que han hecho un poco más pequeño, ¿no? El castillo. ¿Han hecho más pequeño el castillo? Porque el castillo era muy grande. El castillo me refiero a la primera zona, ¿vale? Que es esta. Vale, tengo que intentar no recibir daño para curarme. Vale, aquí está el primer boss. Que ya está muerto. ¿Veis que está la puerta rota y tal? ¿Dónde anda? Mira. Nuestro colega. Nuestro colega. Dice, gracias por poner al estuario, o sea, el primer boss, a descansar. Dice, indiferentemente de lo que ha hecho, Morosía mereció una muerte de guerrero. Luchó por su gente. ¿Quién es este tío? Ese tío es nuevo, ¿eh? Yo tengo muertos ya, creo que cuatro bosses. ¡Ay, el pollete este! Bueno, no importa. Esta es la zona nueva, creo, ¿eh? Creo que esta es la zona nueva. Que estaba en el... Sí. Qué guapo, tío. Nivel de riesgo... Me salió detrás, no lo pudiste ver. Nivel de riesgo, seis estrellas. Dice, antes de que continúes, te ofrezco un regalo. Se llama Linterna del Sol. Ilumina la oscuridad. ¿Qué dice Nibiru? Nibiru es la zona, ¿no? Vale, pero espérate. Antes de venir aquí... Gente, este capítulo va a ser largo, ¿vale? Este capítulo va a ser largo. Yo lo digo, posiblemente esto dure una hora. Me da igual. Antes de esa zona, vamos a explorar un poquito lo que nos queda. Porque quiero hacer una rune larga, ¿vale? De hecho, voy a explorar todo. Buena, Heria. Eres el puto amo. Eres el puto amo. Creo que han complicado algunas habitaciones, por lo que veo, ¿eh? O es mi impresión. O algunas habitaciones están como más complicadas. Buenas, Heria. ¿Qué me queda? Vale, derecha. Arriba. ¿En serio? Bueno, da igual. ¡Olé! Casi me cura a tope. ¿Hay un cofre ahí? ¿Por qué no lo he cogido? Vale, ¿qué me queda? Ah, y por ahí arriba. Bueno, esa es una zona nueva. No, o sea, una zona distinta a esta, quiero decir. ¿Por qué no he cogido ese cofre? Ah, claro. No había abierto eso. Esos muros agrietados solo puedes abrirlos con magias. Vale, porque hay más caminos. Vale, este pollete voy a dejarlo ahí. A ver si puedo curarme entero antes de cogerlo. ¿Hay algún otro enemigo? Dime que sí, por favor. No tiene pinta, ¿no? No hay otro enemigo. ¡Qué rabia, tío! Pues nada, lo cojo. Llego a cogerlo con la vida a tope y me aumenta. Vale, ¿pollete por aquí? Ah. Vale. Hombre, ¿tú otra vez? Vale. Vale, ¿esto qué es? ¡Grave Bell! Nunca he cogido eso, ¿eh? Voy a cogerlo porque nunca lo he cogido. Me va a quitar un poquito de vida máxima. Tienes un 25% de evitar el daño fatal. Ya no puedo coger más reliquias. Si cojo más reliquias pierdo vida máxima. Porque tengo el resuelve por debajo de 100. Vale. ¿Algún camino más? ¡Hoy va! Por aquí arriba también. Destribe todos los objetivos, no pierdas vida. Lo hice mal. Lo hice como el orto, tío. Incrementa 47 y recibe 106. Perfecto. Lo hice como el orto y lo he perdido. Me toco buenos críticos, ¿eh? Lo que tengo una hitbox muy pequeña. La tengo muy pequeña. Menos mal que mire antes de bajar, ¿eh? Vale. Fantástico. Vamos a terminar con el castillo. Podemos ir aquí y hacernos esta zona también. Podríamos hacernos todas las zonas, pero igual nos va a llevar mucho tiempo. Un momento. Aquí puedes encontrar algún pollete. No. Bueno, da igual. Pollete. La cima no está a la tope, tío. Requires eco boots. ¡Ah! Ahora te dice lo que necesitas. Antes no te lo decía. Y era como, bueno, ¿qué me hace falta aquí? Te quedas pescando, ¿sabes? Ey, ganó más oro. ¿Os dais cuenta? Otro pollete, papi. Lo que no sé es hacerme esta zona también. Me hago esta zona también, gente. Vale. Vale, un champion ahí. Aquí te encontrará un poquito el lore de todo, pero como está en inglés, le presto muy poca atención. ¡Dos polletes! Más 62 de vida máxima, papá. Hay que ir muy preparados a la zona nueva, ¿eh? Muy, muy preparados. Cuidado con estas cosas rojas, que si pegas, disparan. ¿Ves? Vale, soy imbécil. Soy imbécil otra vez. ¿Cuánta vida me curo? ¿Me curo siete? ¿Por cada monstruo que mato? Cinco. No entiendo por qué tampoco, si cada vez tengo más vida máxima. Cerdo. ¿Qué me ha dado? Pollete. Tiene que haberlo dejado ahí, ¿no? Coño, Gerier Es que eres tonto Que cortito Esa fase Ahí hay una zona nueva, eh Eh, la pizza No está aquí la muchacha Aquí te la encuentras Pero ya no está ahí Ah, claro, queda mucho más todavía Y otra zona ahí a la derecha Esa zona era la de hielo, si no me equivoco Mira, hagamos una cosa Vamos a la zona nueva, ¿vale? Ya que se está alargando mucho el episodio Me podría hacer todas las zonas Quedan dos zonas todavía La torre del sol, que es esta Y quedaba la tundra helada, que es la de la derecha Pero bueno, esas zonas Ya las habéis visto, tío Me las he hecho hasta, vamos, hasta el infinito Pifon, no, Pishon Dry Lake Vamos aquí Esta es la zona nueva Me van a meter una hostia de ciento y pico, ya verás ¿Y el coso este? Attenuation force, no sé qué Joder Que me quedo sin espacio, hermano Joder, que injusto, tío No sé si eso se puede matar o qué Bueno, los enemigos no parecen tan fuertes Es como yo pensaba, eh Me disparan sombras Buenas, Heria Hermanos, que me voy a morir ¿A lo tonto? Aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Requiere qué? Llave de perla Vale Voy a tener que ir con mucho cuidadito, tío Y recuperarme un poco la vida Es que quito muy poco ¿Os dais cuenta que quito poquísimo? Para la cantidad de vida que tienen Les quito una miseria Vale Si te alejas más, te sales del mapa Crack Vale Esos disparan veneno y dejan un área Y le... Ah, si ya pasé por aquí No me toques la polla, tío Voy a morir, eh Muerta Algo me dice que estos barriles explotan, eh Vale Vale Ay 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 Vale Le he hecho todo el lío, eh No sé qué toca hacer aquí Ah Si le pega se vuelve como invisible Voy con mucho cuidado Porque no me conozco estas zonas Vivo Vale Vale Un pollito o algo, ¿no? ¡Oh! Una curita Qué guapos estos tíos Vale Vale Eh, comí un pollo ahí Dios santo Pero cuántos enemigos hay, tío Son demasiados, eh No voy a darme nada Haces y recibes 100% más de daño Esto no sé lo que es Me muero Me muero, me muero Eh, qué locura de zona, eh Qué locura de zona Bueno, he subido de rank He ganado un poquito más de destreza 1%, ¿sabes? Color blind No se ha inventado el color Bueno, he sacado como 10.000 de oro Que es bastante, eh Mira Incrementa el oro que ganas Un 10% Incrementas el nivel de O sea, los recursos que obtienes Y... Te curas más En función de tu inteligencia Vale, no voy a dar nada Hasta todo al máximo Algunas cosas al máximo Otras las puedo comprar O mejorar ¿Qué pone? You must you need to keep an item Or wear something with a lower hake ¿Por qué? Me quito esto, yo qué sé Ah, tenía sobrepeso Vale, chicos Lo dejo por aquí, eh Vamos a tener que darle caña Voy a tener que farmear un montón Porque estoy muy atrás, eh Con respecto a esa zona Me han matado muy rápido Nos vemos Chao Chau